Las autoridades mexicanas descubrieron un narcotúnel en San Luis, Río, Colorado, en el estado de Sonora, muy cerca de la frontera aquí con Arizona. Y bueno, ahí agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con la Policía Federal, ubicaron en la línea fronteriza una entrada camuflajeada que llevaba a un túnel alrededor de 12 metros de profundidad. Ahí estamos viendo las imágenes de las autoridades federales mexicanas. Ellos aseguran que la construcción de este túnel habría sido del cártel de Sinaloa. El objetivo, traficar drogas a los Estados Unidos. Por el momento, continúan investigando para identificar a los posibles responsables.